Mírame, sueños que atraviesan por tu mente Y miro que el futuro es incierto Llama, el bardo, ya no puedo respirar Y ya te acuerdes de mí, que eso te haga sentir en tu conciencia Cuando pienso en ti Ella dice que me quiere y me ama por no estar sola en la casa Sueño profundo, salvemos al mundo No te preocupes, a Alfa Centauro Yo te llevaré Héramos la paz Centroamérica Héramos la paz